Gracias por seguir en sintonía de nuestro programa. Hoy teniendo la oportunidad, el privilegio de tener a guatemaltecos que han salido a representar a nuestro país a través de su trabajo y lo han hecho de una forma extraordinaria. Es lindo cómo se siente ese orgullo por las cosas bien hechas que los guatemaltecos podemos hacer y nos dan ganas entonces de hacer más y de buscar a todos estos chapines que nos dan el ejemplo de superación de perseverancia, de preparación y de que podemos hacer las cosas bien. Me da mucho gusto presentarles a ustedes en este programa en donde nos hemos dedicado a conocer un poco más del cine chapín galardonado una de las últimos premios, si no estoy mal, que hemos tenido en Guatemala y es por la película Ixcanul. Me da mucho gusto presentarles a ustedes al director, productor, escritor y muchas cosas más Jairo Bustamante, bienvenido Jairo. Hola Tati, mucho gusto, bien, contento. Muchas felicidades. Gracias, gracias, estamos apenas de vuelta y gracias por recibirnos acá en el programa. Qué maravilla, qué rico de verdad recibir esas noticias y gracias a las redes sociales también que se propaga más fácilmente. Aquí está la estatuya, por favor, mírenla, mírenla, por favor, la vamos a presumir. Es el Oso de Plata. Sí, es el Oso de Plata. Cuéntanos un poquito del Oso de Plata, por favor. El Oso de Plata, este es el premio Alfred Bauer, que es el fundador de la Berlinale y que fundó el Festival de Berlín buscando una nueva mirada, como un cine que hubiera perspectivas y es exactamente lo que representa el premio y es lo que nos ganamos. Qué maravilla, qué alegría. Muy emocionante. Muchas felicidades. Ya vamos a hablar de ese momentito y de otras experiencias durante el rodaje y bueno, todo lo que se requiere, porque no solamente un par de horas de trabajo, ojalá fuera eso. Me da mucho gusto presentarles también a uno de los actores, él es Fernando Martínez. Bienvenido, Fernando. Gracias a ti. ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Contento? Muy contento por esta noticia. Bueno, y hoy ha sido el reencuentro con Jairo y María Mercedes, ¿verdad? De pronto habernos dejado de ver todo este tiempo y ver el nuevo reto, ¿verdad? Y bueno, todas esas promesas que también trae para el cine nacional. Claro. El haber ganado el Oso. Y me encanta que hayas dicho que es el nuevo reto porque no solamente es el premio, es el reto de seguir haciéndolo bien y de seguir adelante con más y más proyectos. María Mercedes Coroy, ella es la protagonista, está aquí con nosotros. ¿Cómo no? Ahí vamos a tener. ¿Cómo estás, Mercedes? Bien. Bien, gracias. Muchas felicidades. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Pues aquí de nuevo traes a Guatemala. Días tengo de estar aquí porque... Ahora ya no te dejamos en paz. ¿Verdad? Ahora ya no te dejamos en paz, me incluyo. ¿Dónde estabas cuando te enteraste que habían recibido el premio, María Mercedes? Entonces, pues estaba en mi casa cuando me llaman y me dice que tenía que regresar otra vez porque tenemos un premio en Berlín. Tenemos una nominación. ¿Pero la nominación? Sí. Nos pidieron que habíamos... Ellas habían vuelto, habían dormido una noche en el volcán porque María Mercedes viene en el volcán de agua y estaban allá arriba la primera noche y de repente nos llaman y nos dicen, están nominados, tienen que regresar. ¡Van bien a María Mercedes! Y María Telón, ¿no? Que es la coprotagonista de la película. Que le mandamos un saludo a María Telón. Ya la conocemos a través de una capsulita también. La queremos tener también presente. Hablemos un poquito de Ixcanul. ¿De dónde sale la historia, Jairo? La historia sale de un encuentro con una mujer cachiquel en la cuenca del lago de Atitlán. Una María que conocí y que me contó su vida, que acababa de vivir el periodo como el drama de su vida. Entonces escribí la historia en ese momento, volví hacia ella, le conté la historia que había escrito y le pedí permiso si le podía filmar o no. Y me dijo, claro que la puedo filmar porque esa no es mi historia, es la historia de varias mujeres. ¡Wow! Entonces, y me dijo yo lo único que quiero es que no me nombres a mí. O sea, que no des mi nombre y mis datos y no quiero ver la peli. Entonces, por el momento estamos respetando. No, por supuesto, por supuesto. Pero de ahí sale el reflejo que me parece interesante, el reflejo de muchas más historias, de muchas más Marías. Mercedes, ¿tú qué opinas de esta historia? ¿Cómo te identificaste con el personaje? ¿Cómo lo trabajaste? Pues, lo trabajé muy natural, porque es la vida de los pueblos indígenas que siempre pasa esta situación, porque no, hay indígenas que no tienen derecho a estudiar o hacer a alguien como una persona de ciudad, o sea, lo discriminan, lo rechazan. Entonces, es casi siempre la vida cotidiana. ¿A ti te ha tocado, Mercedes? En ocasiones, sí. Ajá. Porque cuando estuve estudiando con Alfa, porque ahí fue donde culminé mi sexto, entonces me eligieron como para candidata, pero como al llegar para nivel Zacatepeque, que sabían otros que eran ladinos, y entonces ellos como que si se hacían para atrás y como que si no me saludaban. ¿Tú sentías el rechazo? Ajá, sentía mucho el rechazo. Solo algunas amigas que tuve, que son de San Antonio, Aguascalientes, que son indígenas como yo, ahí nos fuimos entendiendo con ellas, pero con las demás no, las demás nos rechazaban. Y es lamentable que esto suceda en un país con tanta riqueza, con tantas personas buenas, con tanto talento, y es importante contar esta historia. Por supuesto, también queremos compartir con ustedes un poco más de los detalles de la producción y de quienes participaron antes de hablar con Fernando. Sin duda alguna, en las últimas semanas, los ojos están puestos en la película Ishkanul, ya que este largometraje dirigido por Jairo Bustamante ha obtenido reconocimientos muy importantes a nivel internacional. Lo mejor es que la película aún sigue participando en festivales y sin duda alguna seguirá poniendo el nombre Guatemala muy en alto. El oso de plata del Festival Internacional de Cine de Berlín fue el primer premio que obtuvo la película, siendo esta la primera vez en 65 años que una película guatemalteca gana este premio. Pero también obtuvo hace un par de semanas el premio Mejor Director y Mejor Película en el Festival de Guadalajara y el premio India Catalina en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias por Mejor Película de Ficción. Sin duda vendrán muchos premios más y como guatemaltecos debemos sentirnos orgullosos del cine nacional. Bueno y también quisiera platicar un poquito contigo Fernando porque tú además de representar un papel muy clave, digamos así dentro de Ishkanul, ese choque entre las culturas, entre la manera en que se vive de un lado y de otro, lo voy a poner de esta manera, aunque tal vez no es al 100% certera, también estuviste trabajando en la preproducción, entonces ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué sacas tú de Ishkanul? Bueno, Ishkanul ha sido como, para mí ha sido como un punto que ha cambiado un poco mi forma de ver el cine, yo creo que tal vez por la sencillez con que se ha tratado desde el inicio. O sea, había Jairo Bustamante llegar a Antigua con el guión, cuando lo leímos la primera noche me recuerdo que inmediatamente me di cuenta que era una gran historia, era fabulosa. Y yo creo que de lo que saco del personaje, yo me reflejé muchas cosas del personaje, a pesar de que es un papel muy pequeño, es un comisario de un pueblo que de pronto tiene un choque en tratar con otra lengua que no es la suya. No digo que sea algo bueno o malo, sencillamente le cuesta, le cuesta encontrar ese grado de comunicación más humana, un poco entrar en empatía. Y bueno, a partir de ahí yo creo que el trabajo de asumir al personaje era como también asumir muchas cosas que a mí me han pasado como mestizo. Ha sido muy lindo porque María Telón, que es la otra actriz, con ella tuvimos la experiencia de trabajar en otras oportunidades. Ha sido un proceso más o menos de unos cinco o seis años, en que yo subí a la comunidad de ellos y estuve pues enseñando teatro y viceversa. María Telón yo creo que nos enseñó mucho más a nosotros, porque ella fue descubrirla y fue ver el talento innato que ella tenía dentro de sí. Qué bonito, en el momento en el que tú decides ya, Jairo, ver el elenco, la producción, etc., ¿cómo decides, por ejemplo, a las Marías? ¿Cómo las encontraste? Fue como un camino largo. Yo realmente empecé haciendo talleres con las mujeres cachiqueles de la Cuenca del Lago y quería firmar en el volcán de Pacaya. Ok. Entonces, pensé que los talleres de expresión que estábamos haciéndose, acompañados por una trabajadora social, iban a ayudarme, aparte de enriquecer el guión, a encontrar entre estas mujeres a las actrices. Luego me di cuenta que no todo el mundo quiere ser actriz, ¿no? Resulta. Entonces había gente a la que no le interesaba. Claro, claro. Y luego que también era muy complicado, y de eso también va la peli, que era muy complicado que las mujeres pudieran salirse de su casa, irse a hacer un trabajo y no darles de comer a los esposos, a los papás o a los hijos, ¿no? Claro, claro. Entonces... ¿Cuánto tiempo fue el rodaje? El rodaje fue como seis semanas. Wow. Seis semanas, pero trabajamos tres meses antes con los actores. Y luego me moví como al volcán de agua porque era más cerca del volcán de Pacaya, como la comunidad de Cachiquel más cercana era la de Santa María Jesús. Y llegamos al mercado la primera vez y nos cogimos un puesto en el mercado y pusimos nuestro puesto de casting, ¿no? Ok. Con una libretita, con la cámara, el teléfono y les tomamos... Y nadie vino, porque nosotros pusimos casting y nadie vino como a la cita. Claro. Entonces Fernando, que era en ese momento asistente de producción, salió a gritarle a todo el mundo, estamos buscando gente que trabaje. Entonces ahí ya, cuando ya era oferta de trabajo, la gente empezó a venir y ya teníamos colas de gente y luego el filtro es muy fácil, ¿no? Ves quién vino realmente por el trabajo y quién vino por la pasión y la curiosidad del cine. Ahora, te pregunto, Mercedes, en tu caso tú desde pequeñita tenías una inquietud con la actuación, ¿cierto? Sí, así es. Cuéntame un poquito de eso. Inicié en la primaria, cada mes teníamos como una representación en la escuela y entonces decía al profesor, ¿quién se apunta? Yo era la primera. Yo era la primera. Entonces siempre, desde niña me gustaba danzar, actuar y cuando estaba en quinto fue donde el primer papel que tuve, la maestra me dijo, bueno, a mí me pidieron como una actuación, me dice, y es para Día de las Madres, quiero que sea la mejor, decía. Entonces, es la de Blancanieves y entonces se empezó a explicarnos y todos nos apuntamos junto con mi hermana que estuvo estudiando conmigo y yo era la enana, pero como la seño no encontraba a Blancanieves que quería, entonces me dijo, no, vas a estar tú de Blancanieves. Ajá. Ahí fue donde empecé a hacer actuación, sí, porque además de que no fuera solo un traje así con tela, sino era de Nailo. Además. Ajá. Y como la maestra me dijo, te dejo en tus manos y hacelo como te gusta. Y empecé a coserlo con Nailo y todo y lo decoré muy bonito. Entonces ella me dice, mi mamá, ¿y no te dio vergüenza usar Nailo? No, le digo. Bueno, es que eso tiene que tener los actores y las actrices, cero miedo al ridículo, es cierto, porque es que entregarse en cuerpo y alma al personaje. Felicidades nuevamente por este logro. Jairo, me gustaría, antes de recomendar a la gente que vaya a ver la película Ixcanul cuando venga a Guatemala, que ojalá se exhiba, estoy segura que así será. Tus impresiones de este premio, ¿qué sentiste? ¿Qué es para ti esto? ¿Hacia dónde vas ahora? Bueno, quiero como aprovechar para compartir el premio con todo el equipo de Guate, que no pudo estar con nosotros en Berlín, que realmente, de verdad señores, gracias a ustedes esta peli se hizo. Nada, ¿qué puedo decirte? Una de las directoras de cine que más admiro, que es Lucrecia Martel, y yo había estudiado mucho sus películas antes de filmar Ixcanul, se ganó este mismo premio. En el 2003, si no estoy mal, entonces realmente era así como genial para mí, hay mucha gente que admiro que se ha ganado este premio y nada, de verdad que yo creo que todavía no no nos la creemos, estamos muy contentos, estamos con mucha, de verdad como con mucho, con mucha esperanza de que esto pueda servir para que el cine en Guate, yo no digo que el cine necesite de un premio, el cine en sí, los cineastas son buenísimos y la gente está haciendo y todo, pero hay muchas trabas, hay muchas trabas porque sería mucho más fácil que si tuviéramos una ley de cine para pues comproducir, sería mucho, habrían como muchas facilidades si la industria existiera como tal, ¿no? Y que los cineastas no tengan que luchar tanto solitos porque no sabemos a cuántos nos perdemos en esa lucha, ¿no? Los que al final tienen que hacer otras cosas para sobrevivir, quizás hay talentos que se disuelven. Seguramente, pero estos son grandes pasos, estos son señales en el camino de decir, y si se puede, póngannos más coco, ¿no? De alguna forma. Así que, muchas felicidades, Jairo. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros, Fernando también, muchísimas gracias. Qué alegría, de verdad, tenerlos aquí con nosotros y poder contar con ustedes en este programa, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los que hoy nos acompañaron también, muchas felicitaciones una vez más y a los que no nos pudieron acompañar porque el tiempo no nos da para tantos, porque afortunadamente hay muchos guatemaltecos trabajando en cine, haciéndolo muy bien, también llegando a nominaciones o a reconocimientos y nosotros queríamos compartir algunos de ellos hoy con ustedes. Amigos, gracias por su sintonía y hasta la próxima.